Me llamo Demba, soy de Mali, tengo 22 años, soy solicitante de protección internacional. Llevo a España un año y seis meses en FISAR, donde aprendiendo idioma y cursos. Ahora estoy haciendo un curso de limpieza industrial y los fines de semana trabajo ayudante de cocina. Y me gustaría seguir haciendo el curso y encontrar un buen trabajo. En Cartagena contamos con la Mesa de Protección Internacional como un espacio de trabajo desde donde instituciones sociales y ayuntamiento se coordinan para la mejor atención a las personas refugiadas y desplazadas. El día 20 de junio es el Día Internacional del Refugiado y mediante él queremos visualizar la gran cantidad de personas que viven en situación de refugiados, desplazados, a la espera de asilo, en otros países debido a la situación de conflicto, violencia o persecución de sus países de origen. Cartagena no es ajena a esta situación y entre nuestros ciudadanos contamos con personas refugiadas. Hemos sido siempre un municipio muy acogedor que se ha volcado mostrando la solidaridad con las personas más vulnerables y en el caso de los refugiados no podía ser una excepción. Aprovechamos este día para visualizar la situación en la que viven millones de personas, pero no solamente para eso sino también para seguir potenciando el trabajo y la coordinación entre las distintas instituciones para conseguir que las personas desplazadas tengan las oportunidades que merecen para su promoción personal y social y así como que se sientan acogidas y arropadas por la ciudadanía.